Caprichos, amores locos, tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel ¿Qué? Ah, me estaba ahí escuchando Oh, qué vergüenza, en serio, mil disculpas Pero es que la serie de Luis Miguel me tiene mal Está muy buena ¿Cachai que es como Glee, pero es latino? ¿Con drama latino? Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y los putistas! ¿Con canciones latinas? Dime si son latinos Dime si son latinos Dime si son latinos Y con alcohol Porque si pensaste que Latinoamérica era un crisol de razas que compartían ciertos aspectos Pero que no tenían mucho en común Te equivocaste Nos une la gran pasión por el alcohol Mucho alcohol Pero eso en materia de otro video Porque hoy te preparé 5 series que deberían hacerse sobre cantantes latinos varones Así que toma tu cancionero Afina la voz Yo soy el pelado Hisuke Y esto es el ranking de Superhype En el lugar número 5 me voy a dar un gustito Y me van a tener que perdonar los latinos y latinas por esta elección Pero es que en cada país Existe un cantante con capacidades limitadas Y sin embargo A punta de éxito se ganó el corazón de la fanaticada Así que sin más preámbulos El puesto número 5 de este ranking es para el intérprete y compositor de canciones como Te quiero Y a bailar la salsa Juan Antonio Labra Juan Antonio Labra nació en Chile en 1959 Y es bailarín, cantante y compositor Y por supuesto que se merece una serie El mundo merece saber como este personaje hacía una especie de balada romántica pop Salsera con pasitos de Michael Jackson Todo un mérito para haber hecho bailar un país que se ha caracterizado a lo largo de su historia Por ser tímido, aburrido y poco participativo O sea, un héroe nacional Si no me crees, échale un ojo a estos pasos Así se hace campeón El puesto número 4 es para un artista que desde que tengo uso de razón Supo robarle el corazón a las fanáticas bajo el nombre de un animal Una cabellera salvaje y videoclips dignos de final de teleserie Señoras y señores, el lugar número 4 es para José Liz el Puma Rodríguez El Puma Rodríguez nació un 14 de enero en 1944 en Caracas, Venezuela Y está más que calificado para tener su propia serie Porque tiene más de 40 discos como solista Y ha trabajado en más de 342.517 teleseries O sea que está más curtido que los reales de los trenes Tiene más cuentos que Walt Disney y más romances que James Bond Además, si tuviese una serie podríamos revivir éxitos inolvidables como Tengo derecho a ser feliz Y una canción con uno de los coros más extraños en toda Latinoamérica El Pavo Real Además, se ve que tiene algo con los animales Así que igual suena raro Pero bueno Numerao, numerao Viva la numeración Numerao, numerao Viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correr a monestación Vaya a saber uno lo que significa esta mierda Pero bueno Te amamos de todas maneras, Puma querido La posición número 13 es para un romántico moderno O sea, moderno de su época Porque ahora quedaría bastante antiguado decirle a una mina Con algunos años, bella señora Ahora me estoy dando cuenta que soy como pésimo en esto de las introducciones Porque espoileo al tiro al artista Así que te lo digo al toque Emanuel Jesús Emanuel Arturo H. Martínez Mejor conocido como Emanuel Un nombre artístico inteligente tomando en cuenta lo que cuesta llamar a Jesús Emanuel Arturo H. Martínez Por su nombre completo Jesús Emanuel Arturo H. Martínez Nació en México en 1955 Y es hijo de una cantadora española y un matador de toros argentinos Y como si fuese poco Antes de su carrera como cantante fue torero Así que imagínate una serie centrada en su vida Pura pasión descontrolada Todo esto sin contar las escenas donde canta La chica de humo Todo se derrumbó Todo se derrumbó dentro de mí Y mi canción favorita Con olor a hierba Con el cuerpo con olor a hierba El puesto número 12 es para un hombre que nos ha representado lo largo y ancho del globo terráqueo Con su sangre latina Seduciendo con su voz y sus bailes por más de tres generaciones Señoras y señores con ustedes Chayanne Chayanne nació en Puerto Rico en el año 1968 Y acertaste Charlotte No se llama Chayanne Se llama Elmer Figueroa Arce Con Arta R Porque es Latino Y rudo Porque Chayanne siempre será el estereotipo viviente del macho latino heterosexual vigoroso Y porque participó de uno de los crossovers más importantes de la historia de las cosas que salían En la tele en los 90 La telenovela Volver a Empezar En esta novena Chayanne hacía tutoriales de baile Mientras Yuri hacía de Yuri O sea un golazo Pero Chayanne no solo es sensualidad latina y un desplante de la actuación Chayanne es baile con fuego en las venas Y un contenido relevante en sus canciones Chayanne es sinónimo de hit y su mejor canción es esta Felicidades por el segundo puesto Chayanne te lo mereces papucho Cuando me puse a elaborar este ranking me comenzaron a llegar agresivos mensajes De unos hackers fundamentalistas de las baladas románticas antiguas Sobre la posición de Chayanne en el ranking Que no podía ser así Que él merecía ser el número uno Que esto o que lo otro Así que les mostré quién había salido número uno Y me dijeron Ah no sorry weón No equivocamos Estamos puro weando No te weamos más Por favor prosiga con su ranking Yo les dije Muchas gracias Después de esta anécdota inútil Te quiero contar Que no nos quedan demasiado exponentes Con suficiente nivel Para quedarse con el ansiado primer puesto Del ranking de Super High Pero yo sé que lo sientes Lo escuchas acercarse en su moto Poco a poco Señoras y señores Directamente desde el Caribe Llega el número uno Del ranking de Super High Ricky Martin Enrique José Martínez Morales A.k.a. Ricky Martin Nació en Puerto Rico en 1971 Y no existe otro artista en este continente Que sume más argumentos Para que se haga su propia serie autobiográfica Si no me crees Echémosle un ojo a estos datos Primero Fue parte de los New Kids on the Block Latinos Los menudos Triunfó en la novela estadounidense Agrandando el estereotipo latino caliente Cantó la canción oficial del Mundial 98 Y contra todo pronóstico Marcó un hito en el 2010 Asumiendo su homosexualidad Todo esto sin contar el repertorio de hitazos Como este Solo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño O este otro Bueno, podría seguir Pero tú tienes cosas que hacer Y yo también Felicidades Kiki Es que me dice Kiki Mi familia me dice Kiki Eres el cantante latino Que debería tener su propia serie autobiográfica Salud campeón Si te gustó este ranking Déjame un me gusta con sabor latino Y si tienes alguna idea para rankear Déjala en los comentarios Para someter la evaluación Ah Sígueme en Twitter y en Instagram Que te doy follow back Y así podemos conversar Y conocernos Y todas esas cosas Además Recuerda seguir a Nerdix En todas sus redes sociales Para que no te pierdas de nada Sobre la actualidad De la cultura pop Todos los enlaces Te los dejo En la descripción de este video Chau Y tú nomás Matino